... Empieza la sesión de la Comisión de Constitución con la presidencia de la congresista Rosa Bartra en el anticiclo principal. Hoy se van a ver varios predictámenes como ya lo había adelantado la congresista a Congreso de Televisión. Escuchemos. ...modesto Figueroa Minaya. Orden del día. ...debate del predictamen de los proyectos de Ley 31.60.33.16 y 33.74 mediante los cuales se propone crear la Autoridad Nacional de Control en el Poder Judicial. Antes de continuar con el debate de esta propuesta que ya tiene algunos días con nosotros debo informar que el día 15 de enero del presente en horas de la mañana se llevó a cabo una mesa de trabajo con los representantes del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Justicia, de la Academia de la Magistratura, del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la Oficina de Procesos Electorales, OMPE. Asimismo, el mismo día, en horas de la tarde, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los asesores de los despachos de los señores congresistas, Marco Arana, Lourdes Alcorta, Miguel Castro, Mario Mantilla, Gilbert Violeta, Alberto Quintanilla, Gino Costa, Alejandra Aramayo, Karina Beteta, María Melgarejo, Octavio Salazar y Carla Schaffer. También participaron la señora Marta Mach Molina, Fiscal Adjunta Suprema, representante de la Fiscalía de la Nación y el señor Antonio Terrones Borrego, asesor del Poder Judicial, quienes hicieron llegar sus aportes. Estuvo presente el congresista, Gino Costa Santolaya. En ese sentido, señores congresistas, continuamos con el debate del predictamen de los proyectos de ley 3160, 3316 y 3374 que han sido enviados a sus correos electrónicos y también se encuentran distribuidos en sus carpetas. Señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra, pueden hacerlo en este momento. Congresista Alejandra Aramayo. Señor Presidenta, buenas tardes a los colegas, muy buenas tardes con todos. Antes de empezar, yo quería expresar mi solidaridad con usted. El día de hoy, en un semanario de circulación nacional, han publicado una caricatura, si es que vale la pena que así se denomine, donde usted agredida y violentada recibe un beso de alguien que ha sido mal representado además. En lo que va del año, han perdido la vida siete mujeres. Hoy es 18 de enero. Quiere decir que en el Perú, a razón de dos días y horas, mueren mujeres. Y el humor no puede ser una herramienta para lastimar, para causar dolor, indignidad. Yo lamento mucho que el semanario del señor Hildebrandt, a quien respeto, pueda publicar una salvajada de esa naturaleza. Levanto mi voz de protesta. Desde este hemiciclo, desde el corazón del legislativo, basta de estropear a las mujeres de esa manera. Así que mi solidaridad con usted y con otras muchas mujeres que son violentadas con esta sátira, con este mal denominado humor. Señor, yo espero y exhorto a que esa caricatura firmada por ese artista, entre comillas, sea retirada lo más pronto posible. Señor Presidenta, yo quiero proponer de cara al último debate algunos aportes a la Autoridad de Control del Poder Judicial, si usted me permite. Algunas de estas propuestas tienen que ver con la autoridad de control dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tiene que ver con sus funciones. Esta tiene que ver con la de renovar los procesos de elección de los operadores de control para que garantice un mejor control y promueva mayor disciplina y responsabilidad funcional. ¿Qué pasa, señora Presidenta? Ha sido demostrado que mayor número de jueces se reconoce que hay mayor carga de procesos disciplinarios y mayor sanciones. Así lo tengo con alguna edad. En el año 2005 se contaba con 2.912 jueces a nivel nacional y ese año OJMA impuso 790 sanciones. Estas sanciones fueron de amonestaciones, suspensiones, multas y propuestas de destitución. En el año 2017 que se contaba con 30.071 jueces la Oficina de Control de la Magistratura impuso 1.219 sanciones. Entonces, esta autoridad de control del poder judicial debe promover y garantizar la integridad, idoneidad, control de los jueces de todos los niveles en el poder judicial, salvo en los casos establecidos en el artículo 3, en el artículo 154, numeral 3 de la Constitución Política del Estado. Entonces, la multa, suspensión y amonestación es la que propone la autoridad de control. en la misma línea dice, y leyendo la norma publicada, dice, será posible que la Junta Nacional de Justicia aplique la amonestación o suspensión de jueces supremos hasta 120 días. Eso no dice la propuesta de dictamen que se nos ha hecho llegar al día de hoy, señora Presidenta. que si nosotros revisamos la publicación de la Junta Nacional de Justicia, dice que la amonestación o suspensión de jueces supremos será hasta 120 días. Lo que yo estoy planteando que es la multa, suspensión y amonestación sea para los jueces dentro de la ley orgánica del Poder Judicial. En el artículo 103 del debate anterior se planteaba que puedan ser tres años, después se dijo siete años como jueces supremos. Estoy proponiendo, señora Presidenta, de que sea el jefe de la autoridad de control del Poder Judicial logrado mediante concurso de méritos por la Junta Nacional de Justicia por un plazo de cinco años. No renovable y puede ser restituido por falta grave por la Junta Nacional de Justicia. En la sede de la autoridad de control, como sabemos que es la ciudad de Lima, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crea e implementa oficinas de control regional de la autoridad de control y determina el número de jueces de control de la autoridad de control. ¿Qué pasa, señora Presidenta? Corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que tiene como funciones aprobar el presupuesto del Poder Judicial, decir cuántos jueces son los que tiene a cargo y cuántos de estos jueces serán jueces de control de la autoridad de control. Dejar la posibilidad a que los jueces de control en ejercicio puedan postular al cargo de jefe de control de la autoridad. O sea, si bien es cierto, el jefe de la autoridad está a cinco años, los jueces de control provinciales deberían tener siete años porque podríamos evitar que haya volatilidad y que pudieran hacer carrera dentro del control del Poder Judicial. Por eso habría una diferencia de plazos del periodo que ejercen tanto de Lima con la sede y los provincianos. Básicamente eso, señora Presidenta. Gracias, Congresista Armayo. Como habrá visto, ya se está proponiendo cinco años ya, así que hay varias de las propuestas que ya se han recogido en el dictamen que se tiene hoy. Damos la bienvenida al Congresista Javier Velázquez Quisquen. Congresista Lescano. Damos la bienvenida al Congresista Mario Mantilla, Medina. Señora Presidente, señores congresistas, vamos a discutir este predictamen y luego votar porque creo que ya ha pasado el tiempo requerido para tomar una decisión. Pero esta ley se refiere a la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Y como referí en la anterior sesión, se está incurriendo nuevamente en el mismo error. Es decir, los órganos de control dentro de las mismas instituciones que tienen que ser controladas. ¿No es cierto? Entonces, este... Aquí lo que se está diciendo es que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial está adscrita al mismo Poder Judicial. Y mire lo que dice señora Presidenta. Yo creo que eso le quita fuerza, le quita imparcialidad, le quita independencia, le quita autonomía a un órgano de control para poder corregir las cosas cuando un juez incurre en determinadas infracciones o faltas en el cumplimiento de sus funciones. Yo creo que los órganos de control, señora Presidenta, deben ser externos. No deben depender de las entidades que van a supervisar, que van a verificar, que van a llevar a cabo un mecanismo de control. Este dictamen dice todo lo contrario. Dice artículo 102. Ámbito de competencia. La Autoridad de Control, la Autoridad Nacional de Control es el órgano del Poder Judicial. Es decir, pertenece al Poder Judicial. Y, consecuentemente, quienes van a cumplir esta tarea, al depender del Poder Judicial, no van a tener la autonomía e independencia para cumplir sus funciones. Creo que el modelo debe ser el sugerido por la Comisión de Justicia, que esté adscrito este órgano de control a la Junta Nacional de Justicia. Ahí tiene más independencia quienes tienen que tomar una decisión al momento de sancionar o investigar un caso por incumplimiento de los deberes de los jueces. Aquí ha habido un pequeño avance y dice que el jefe de la Autoridad Nacional de Control tiene que ser designado por cinco años mediante un concurso público conducido por la Junta Nacional de Justicia. Ahí me parece bien. Pero, a continuación, Presidenta, hay una serie de normas que nuevamente hacen depender a este órgano de control al Poder Judicial. Y veamos a continuación artículo 104 que se modifica también con este dictamen, 104, Organización Territorial, dice el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a solicitud motivada del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial crea oficinas regionales. Es decir, quien va a decidir va a seguir siendo el Poder Judicial porque ellos van a crear hasta las oficinas regionales. Más abajito, artículo 105, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a solicitud de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en el marco de la disponibilidad presupuestaria, predio de informe de la Gerencia General prioriza la dotación de instalaciones especiales, presupuesto personal especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el presupuesto va a depender del Poder Judicial. Siguen dependiendo los órganos de control de la entidad a la cual van a tener que supervisar, controlar y fiscalizar. Entonces, se comienza bien pero se termina mal. Dice, el jefe de la autoridad de la autoridad de control va a ser designada por la Junta Nacional de Justicia pero a continuación comienza nuevamente la dependencia de ese órgano de control a la misma entidad. Estamos incurriendo en el mismo error, no se va a hacer absolutamente nada. Sería bueno que se varíe que este órgano está pues adquirido depende del Poder Judicial sino de la Junta Nacional de Justicia. Si lo va a designar el jefe de la Junta Nacional de Justicia ¿para qué lo vinculamos, lo hacemos depender del mismo Poder Judicial? Eso no tiene mayor sentido, señora Presidenta. Creo que los modelos de control en esta actividad, en este servicio tan importante que tiene que ver con la justicia alguna variación sustancial debe llevarse a cabo. No incurrir, repito, en el mismo modelo sino cambiar el modelo de estos controles que tienen que hacerse en el servicio de justicia. Eso creo que es una necesidad importante, creo que es fundamental y no incurrir en el mismo control bajo la dependencia de los mismos jueces, bajo la dependencia del mismo presupuesto, bajo la dependencia de todo lo demás de las decisiones incluso administrativos. Eso quita fuerza a esta autoridad de control porque le van a estar pidiendo señores del Poder Judicial la platita para funcionar lo tiene que dar el Poder Judicial. Señores, necesitamos oficinas en todo el Perú. ¿Quién va a decir? El mismo Poder Judicial. Entonces, pensamos, señora Presidenta, que aquí ahí estamos repitiendo las mismas cosas y creo que ese no es el sentido. La congresista Aramayo me pide interrupción. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Al congresista Lescano. Entiendo que han aprobado el día de hoy en la mañana un dictamen ya en la Comisión de Justicia y que este dictamen ha sido aprobado con cargo de redacción siendo un tema tan importante. Entonces, me llama la atención cómo han adscrito porque como no se tiene un documento y entiendo que más hay una voluntad que temas aterrizados en la Comisión de Justicia, ¿cómo es que han creado una entidad adscrita? ¿Ascrita qué? Porque los organismos constitucionalmente autónomos merecen una modificación de la Constitución. Entonces, ¿de qué depende? en el organigrama si no es que se hace a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que tiene la capacidad de decir aterrizar cuántos jueces hay en el sistema de administración de justicia? ¿Cómo lo ascriben? ¿Un apéndice de qué es? Porque a mí me gustaría entender porque puede tener lógica lo que dice el congresista Lescano. Puede tener lógica pero no necesariamente puede ser factible. Entonces, si eso va a generar presupuesto hemos pedido que esté acá el Ministro de Economía y Finanzas porque no es suficiente decir que se haga sino qué recursos y qué edario le va a significar al Tesoro Público. Yo quisiera entender por favor lo que han aprobado adscrito a qué está si no se quiere que dependa presupuestariamente el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta. Esta mañana hemos aprobado más bien en la Comisión de Justicia la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no de estas entidades que tienen que ver con el órgano de control del Poder Judicial y que se tienen que referir a la parte disciplinaria de los jueces. Ahora, como bien se sabe la Junta Nacional de Justicia es aprobada por un referéndum hace cambio constitucional ¿no es cierto? Ya está creado como un órgano constitucional la Junta Nacional de Justicia aprobada por ley aquí en este Congreso y luego con referéndum. ¿Está creada esa Junta Nacional de Justicia como órgano constitucionalmente autónomo? Claro que sí. Y no hay ningún problema que estos órganos de control estén adscritos a la Junta Nacional de Justicia creado constitucionalmente con un referéndum. O sea, no hay ningún problema de manera tal que de ahí dependerá la situación presupuestal también. Entonces, ¿hay impedimento de carácter legal constitucional? No. Lo que nosotros tenemos que corregir hoy día más que esta situación es la situación de autonomía e independencia, señora Presidenta. Pensamos que si lo hacemos depender nuevamente al Poder Judicial de estos órganos de control no va a haber ningún resultado distinto a lo que está viviendo el Poder Judicial. Y por lo menos yo pediría más bien en esta Comisión de Constitución que antes de votar el dictamen se vote como cuestión previa si pertenece a la Junta Nacional de Justicia o al Poder Judicial. Nosotros pensamos que tiene que pertenecer a la Junta Nacional de Justicia repito, creado por una reforma constitucional en este Congreso y a través del voto popular en las ánforas en diciembre pasado. De tal manera que no estamos de acuerdo con el dictamen y más bien presentamos esta cuestión previa para que esta Comisión de Constitución primero decía o se depende del Poder Judicial este órgano de control o de la Junta Nacional de Justicia donde no hay ningún problema para que pertenezca. Y luego que se vote el dictamen señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias congresista Lescano ¿Algún otro señor congresista? ¿Es el congresista? Autoridad de control Autoridad de control Autoridad de control Autoridad de control congresista Velázquez. Antes de eso este congresista Lescano cuando se aprobó el dictamen en la Junta en la Comisión de Justicia todavía no existía la aprobación del referéndum y sin embargo han creado una superintendencia y han creado una superintendencia el proyecto de ley del ejecutivo contempla un modelo mixto que es lo que nosotros hemos contemplado adscrito perdón es del Poder Judicial pero con autonomía y elegido a través de la Junta Nacional de Justicia nosotros tenemos que ser responsables al momento de dictaminar también con los efectos que vaya a tener esto en el futuro inmediato congresista Velázquez. Gracias Presidenta me centraré en base al dictamen concuerdo con la primera reflexión que ha hecho el congresista Johnny Lescano el dictamen que nos ha alcanzado la Comisión de Constitución es contradictorio porque en el artículo primero establecen claramente que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial dice cuenta con autonomía administrativa funcional y económica de conformidad con la ley entonces luego arreglo seguido modifican el artículo de la ley orgánica del Poder Judicial y establecen que la Autoridad Nacional de Control es un órgano del Poder Judicial eso es y en lo que sí discrepo es que una autoridad una autoridad con autonomía funcional administrativa y económica no necesariamente tiene por qué estar adscrita el Consejo Nacional de la Magistratura no está adscrito al Congreso nosotros los podemos remover la Autoridad Nacional de Integridad y Control tiene que ser autónoma pero no tiene necesariamente por qué estar adscrita entonces ni adscrita al Poder Judicial ni adscrita a la Junta Nacional de Justicia es una autoridad nacional de integridad si el artículo primero consagra autonomía administrativa funcional y económica su autonomía no está en el marco de la Constitución porque este es una no es un órgano constitucionalmente autónomo como si la Junta entonces a mí me parece que hay una contradicción en el dictamen si es autónoma no tiene por qué declararse en el artículo segundo de que es un órgano del Poder Judicial y concuerdo como para no extenderlo mucho en todo lo que ha expresado el Congresista Lescano hay que retirar hay que retirar también los artículos por ejemplo el referido a que hay que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial formule y apure el reglamento de organización de funciones de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial eso hay que modificarlo o sea esta es una institución autónoma y solamente quisiera sugerir mejorar este mejorar ah y quería decir algo conceptual ¿por qué no estoy de acuerdo que se cree una superintendencia? porque hay ahí una contradicción entre decir superintendencia de la autoridad de integridad y control del Ministerio Público y el Poder Judicial el Ministerio Público y el Poder Judicial forman parte del sistema de administración de justicia pero son instituciones declaradas autónomas por mandato de la Constitución entonces sus organismos de control también tienen que tener esa relación de autonomía si uno crea una superintendencia mañana también ponemos la policía judicial también tiene que pertenecer a la superintendencia por eso es que también no hemos estado de acuerdo en que a estas autoridades de integridad y control se les ponga policía entonces a mí me parece Presidenta que la reflexión del Congreso del Escano es muy importante no es un órgano del Poder Judicial la Autoridad Nacional de Integridad y Control tiene autonomía económica financiera y administrativa y por ende no puede como bien lo dice el Escano porque tienen que estar corriendo al Consejo Ejecutivo que es un órgano administrativo del Poder Judicial que es diferente al mismo Poder Judicial en cuanto a su autonomía ahí le ha pedido permiso para presupuesto para eso solamente quiero agregar como sugerencias que en estas disposiciones complementarias transitorias se pueda definir primero retirar de la primera primero retirar de la primera el hecho de que el presupuesto de esta autoridad esté sometida a los vecinos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en la segunda en la segunda disposición encuentro una contradicción dice segunda disposición complementaria transitoria separación temporal de magistrados dice en tanto simplemente la Junta Nacional de Justicia la sala plena de la Corte Suprema podrá de manera excepcional de oficio a solicitud de la OMA sancionar y acordar la separación temporal de la función jurisdiccional de los magistrados del Poder Judicial cuando se haya cumplido con el proceso disciplinario conforme a ley si esto lo tiene que hacer esta autoridad que estamos creando porque lo tiene que hacer la OMA hay un error las propuestas disciplinarias van a ser llevadas adelante a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Control solamente la de los Supremos está condicionada a que sea a través de la Junta Nacional por último quiero decir Presidenta que si si estamos estableciendo esta es una nueva institución externa estamos pasando de un control interno a un control externo de un órgano constitucional y le estamos en el artículo primero consagrando autonomía administrativa funcional y económica por ende sugiero una disposición complementaria al final estableciendo que el régimen laboral el régimen laboral de los trabajadores de esta naciente institución tiene que ser el del régimen del 728 porque ¿cuál va a ser el régimen laboral? ¿la ley de la carrera del magistrado? van a tener remuneraciones como la de los jueces van a aparecer las famosas homologaciones que han sido proscritas ya por la constitución del año 93 de tal manera que hay que precisar las atribuciones que va a tener esta autoridad en el poder judicial van a llevar adelante los procesos disciplinarios vinculados a los operadores de la función jurisdiccional cuidado eso hay que precisarlo muy bien porque en el poder judicial hay trabajadores con función jurisdiccional y hay trabajadores que tienen una función administrativa cuyo régimen laboral es diferente ¿cierto? entonces hay que cuidar que esta autoridad esta autoridad solamente regula fiscaliza supervisa la actuación de los trabajadores tanto jueces como los auxiliares de la función jurisdiccional y hay que establecerles un régimen a esos trabajadores de la autoridad hay que establecerles un régimen mi apreciación presidente que como ya está en extinción el 276 tiene que ser un régimen del 728 y como esta es una propuesta del poder ejecutivo no estaríamos infringiendo la constitución en cuanto a que no se puede insinuar que no tenemos iniciativa de gasto esa era mi sugerencia presidente permítame decir que extraordinariamente coincido con el congresista Johnny Lescano que hay una contradicción en el dictamen gracias congresista velaje congresista clave gracias presidenta también como se lo dije en privado y lo he dicho en mis redes sociales me solidarizo con la agresión que ha sufrido usted el día de hoy sobre el tema de la autoridad nacional de control del poder judicial lo primero que quisiéramos nosotros saludar es que se haya retirado la idea de un consejo directivo que incluía jueces y fiscales y que bueno en el caso del poder judicial jueces en el caso de la autoridad del ministerio público fiscales lo que generaba un sinsentido justo por lo que ha señalado el congresista de las que es que es que la idea era atrevernos a cambiar del sistema de control teníamos o tenemos hasta hoy un sistema de control que más bien es interno y que funciona dentro de la propia estructura del poder judicial y otro dentro de la propia estructura del ministerio público y la propuesta que nos llegó y que creo que estamos adoptando y veo ahora en el dictamen y saludo es que estamos tratando de hacer una más bien externa es decir que es una autoridad con un jefe elegido de manera externa que no forma parte de ese momento ni del poder judicial ni del ministerio público entonces para nosotros eso nos parece sano hay algunos temas que quisiéramos comentar puntual sobre el dictamen uno primero Presidenta es que nos parece que debería incluirse tanto en el caso del poder judicial como en el caso del ministerio público dentro de los requisitos o sea los elementos que debe cumplir como requisito la persona que postule como jefe de la autoridad nacional incluir uno que sea que debe haber transcurrido más de 5 años del cese en sus funciones judiciales en caso de que el postulante del concurso público haya sido juez lo mismo en el caso de si haya sido fiscal para que haya una distancia temporal entre su función eventualmente dentro del poder judicial o dentro sin perdóneme incluir haber transcurrido más de 5 años del cese en sus funciones judiciales en caso de que el postulante al concurso público haya sido juez es en el caso de la autoridad del poder judicial y en el caso de la autoridad del ministerio público incluir como requisito haber transcurrido más de 5 años del cese de sus funciones en el ministerio público en caso de que el postulante del concurso público haya sido fiscal para que podamos realmente mantener esta lógica de distancia y que la persona pueda tener realmente objetividad y más independencia frente a las personas a las que tendría que eventualmente sancionar de ser el caso entonces eso sería se está proponiendo perdón congresista que la ve subir de 1 a 5 años si lo que nosotros planteamos es en el inciso K en el inciso K J ah K perdón es que tenemos uno diferente si K en el inciso K subir de 1 a 5 años mínimo 5 años o sea que hayan transcurrido más de 5 años del cese de sus funciones en el ministerio público en el caso de la autoridad del ministerio público o en el poder judicial el congresista de las que es quien plantea 10 años me está diciendo acá pero si el punto es que no un año es muy poco tiempo Presidenta y nos parece que por lo menos 5 años tendrían que haber transcurrido para que haya una distancia y un mínimo de objetividad en el trabajo Presidenta eso nos parece fundamental y pediríamos que se incluya en el 103A en el caso del poder judicial me pido una interrupción la congresista al corta si chiquita si creo que congresista al corta mínimos mínimo por lo menos 7 años como mínimo ya es una lejanía que compromete dos gobiernos seguidos no si te ha hecho se te suscríbete por lo menos no